Pues aquí estamos con la presentación de la pelea coestelar de Sábados de Vox. Pues aquí tienen amables amigos, este es conocedor, este público. Vaya dinámica Ricardo López Lava de estos jóvenes que son verdaderamente entregados porque Veracruz tiene una extraordinaria vibra positiva. Efectivamente doctor, y qué pelea tenemos aquí, esta pelea preliminar, no, no es preliminar, es coestelar. Marco Antonio Periván frente a este duro peleador ganés y los africanos siempre traen una excelente condición física doctor. Aquí vemos ya este africano que tiene una gran experiencia, 35 años de edad, es zurdo, es un peleador admirador de Bob Marley, pero vaya experiencia que tiene. Oye, y lo que dicen los fisiólogos, como el querido maestro Felino Piñera Limas, que cuando el moreno se pone cenicito es porque va a aterrizar. Así es doctor, este es Joshua Kirchner. Señoras y señores, amables amigos, esta noche, en esta noche, promociones del pueblo de la empresa más grande de América Latina, Playboy México, así como por supuesto, Duralast, balas hechas para durar, y el sindicato de trabajadores ferrocarrileros de la República Mexicana, esta noche presenta a usted esta gran pelea coestelar, México contra Gana, Gana contra México. En la categoría de peso supermedio, pelarán a 10 runs. En la esquina roja, con un récord de 28 peleas ganadas, 4 perdidas, un empate, y 17 victorias por la vía del knockout. En la esquina opuesta, su rival en la esquina azul, lo presenta a usted con un récord de 22 peleas ganadas, 3 perdidas, un empate, y 14 victorias por la vía del knockout. El de México, Distrito Federal, Marco Antonio, Quetzalcóatl, Peribán. Pues vaya este combate, pactado a 10 episodios, Marco Antonio, Peribán, a quien apodan el Quetzalcóatl, es gran admirador de la cultura azteca, tiene 31 años de edad, y lleva 7 años en el boxeo rentado, como dijera el macho Juan Obregón, que es lo mismo decir que el boxeo profesional enfrentará a este fuerte, a este experimentado, zurdo peleador ganés, que tiene 15 años en el boxeo de paga. Es un peleador experimentado. Suerte que gane el mejor. Suerte que gane el mejor, dice. Cuidado, cuidado, Ricardo. Pactado a 10 rounds, sí. Guardia zurda. Pero tiene mayor estatura, más alcance, Marco Antonio, Peribán. Ha retado a Chávez Jr., Marco Peribán. No, quiere con Chávez, quiere con Chávez Jr. Sí, 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 vamos a ver. Será una buena contienda, pero bueno, vamos a ver qué pasa esta noche, qué pasa en este combate. Pactado a 10 episodios, los rounds de 3 minutos de pelea por uno de descanso, guantes de 10 onzas, y aquí desde Veracruz, el bello puerto de Veracruz. Vámonos, primer episodio con la voz emocionante del inigualable doctor Alfonso Morales Villela. Que Dios te bendiga y que te nutra la mente. Mientras tanto, vean nada más, amables amigos de la República Mexicana, no perdón ustedes de vista a este hombre del pantaloncillo blanco. Un hombre que no hay que perder de vista en la mano derecha, en forma de recto. Estamos en esta división de los pesos supermedios. Mientras tanto, aquí tenemos a este que se llama Joshua O'Kain, alias Dukunzatu. Nos referimos a este hombre nacido en Nacragana, donde estuvo el inmenso Asuma Nelson. Ricardo López Navarro, rememoras de manera exacta. Qué peleadorazo Asuma Nelson. El maestro. Sucumbió con el gran Salvador Sánchez, pero qué peleador Asuma Nelson. Un ejemplo dentro y fuera del cuadrilátero ganés. Gran condición física. Aquí veo muy pesado, veo más grande, veo más fuerte. A Marco Antonio Periván, doctor, de calzoncillo blanco, el mexicano. Marcando bien los golpes, veremos que no se le dificulte este boxeador de guardia zurda, porque siempre que se enfrenta un zurdo contra un boxeador de guardia diestra, de guardia derecha, puede haber cabezazos, puede haber empujones, puede haber abrazos. Ojalá sea una pelea limpia. Efectivamente, mientras tanto, amables amigos, el hombro del pantaloncillo blanco es un hombre que el 8 de agosto del 2009 ganó su primer escetro cuando enfrentó a Daniel Komashi allá en Córdoba, Argentina. Fue en el polideportivo Carlos Cherruti. Mientras tanto, eso fue en la división de los pesos Super Walter, pero tiene un extraordinario manejo de la mano izquierda en forma de recta. Pero vean nada más, la mano izquierda recta y vaya manera de ir al frente. Arce, extraordinaria la derecha del mexicano de blanco. Así es, doctor, Marcos Periván se ve demasiado pesado, como que se recuperó muy bien después el peso. Se me hace que no va a ser hueso viejo esta pelea, doctor. Vamos a ver qué pinta, para buena. Mientras tanto, amables amigos, ustedes en la tradición. Vean nada más al zurdo cuando ahí la mano derecha primero la conecta de gancho. Este acá es el morenazo. Mientras tanto, este peleador, que es un hombre que ha estado. Imagínense usted, el 21 de noviembre del 2009, peleó en el club de tenis en Buenos Aires, argentino. Y venció, le dio una golpiza a Richard Vidal. En Argentina también ya saben de la calidad de este mexicano, que no tiene un desarrollo verdaderamente voluminoso, muscular, hablando. Pero sí, es un hombre que tiene, Ricardo, una mano derecha extraordinaria recta. Y sí, el arájido es que a los boxeadores zurdos se les gana con la derecha, pero vaya experiencia de este ganés. Cuidado, Marcos Antonio Periván, que se ve más fuerte y más pesado. Venga, Miguelito. Pues aquí estamos ya de regreso, en este bello puerto de Veracruz, adorado por el gran cantautor Agustín Lara. Y saludos a Martín Urieta, este también gran compositor, llamó su espadachín. Martín Urieta, gran compositor mexicano, nacido en Cuetamo, Michoacán, cuando estamos viendo la repetición, su primer asalto, donde vemos a Marco Antonio Quetzalcóatl Periván, tratando de mantener la distancia ante este zurdo difícil, este zurdo que no permite que lo conecten, se cierra con la guardia. Y aquí nos vamos a ir para un segundo episodio, segundo round de esta pelea pactada a 10. ¿Cómo llevas las tarjetas, Jorge Travíez Suárez? Sí, Ricardo, empezó duro Marcos Periván conectando fuerte al moreno Joshua Kane, 10-9 sobre el sudafricano, el africano, y empieza la pelea movidita, Ricardo. ¿Qué te parece, Juan Obregón? Son las tarjetas de Jorge El Travieso Arce, pentacampeón mexicano. Totalmente de acuerdo con él. Round 2 en marcha. Ahora sí nos dice Mamá de Leche el gané, si por fin logras estar un buen recto. Tiene que buscar sí o sí la pelea en corto. Le sacan más de 10 centímetros de estatura, y a la distancia no va a poder hacer nada el africano. Tiene que buscar flexiones. Bending, travieso. Ahí le vemos buenos reflejos también en defensiva. Y tratar de evitar al Periván y salir de esa esquina, aunque hace gala y pone la cabeza como carnada. Y Periván no logra asistir en esta secuencia ningún golpe. Y fíjate, Juancho, buena pelea, lo rigonó en la esquina, le metió buenas combinaciones, pero el sudafricano se vio muy inteligente, le bajó las manos, no le conectó ningún golpe, Juancho, este Periván al sudafricano. Conectando también con el público, el africano, Joshua O'Kine, porque así es, me comentaba en los vestuarios, su apellido en ganés, O'Kine, de ya 30 años de edad contra el 31 del Quetzalcóatl, un hombre del Quetzalcóatl, Periván, que batalla Finito López por su estatura para encontrar sparrings aquí en México. Creo que su carrera apunta más hacia el Galacho, porque aquí no tiene de repente sparrings con quien entrenar. Efectivamente, en la categoría grande, y de ahí que se van hasta los cruceros pesados también. ¿Cómo te gustan a ti, Macho Obregón? Pero aquí vemos a un Periván que trata de mantener la distancia ante este duro peleador ganés. Tiene muy bien el movimiento de cintura, es un peleador experimentado. Ahora él es el que va hacia adelante. Cuidado, porque por momentos al entrar Periván se descubre y ahí lo pueden cauntear. Así es, de repente el contraataque del ganés puede ser efectivo. Periván con buen volumen de golpes. Hay que recordar que estamos hablando de los pesos supermedios en las divisiones chonchas de más de 76 kilos. Y ahí Periván, bien, con esa combinación. Aunque también O'Kine tiene lo suyo con los colores ahí. Si ven, después de este en la pantaloneta en mostaza y con los colores de su patria ahí en los laterales, busca Periván, que ha tenido buen volumen de golpes. Aunque O'Kine también viene a decir presente. Ya ha peleado fuera de África cantidad de ocasiones. Ha peleado en el Reino Unido, en Estados Unidos y por su parte Periván. De las tres derrotas que lleva Travieso, todas han sido fuera. Y una fue por campeonato del mundo. Una decisión muy cerrada. Acabó el segundo rato Travieso. Así es, Cuacho. Vimos un buen rato movidito. Intercambiaron golpes duros los dos. Periván se ve más pesado. Pero vamos a ver. Se ve que no está nada fácil este George O'Kine, que lleva 28 perlas ganadas, 4 derrotas, una empatada y 17 en un calo, Juancho. Buen récord para el sudafricano. Así es, cuando estamos ya viendo, Finito, el calentamiento del gusano Rojas ahí en el vestuario. Ese hombre para el cual no hay mañana, Finito. Sí, un peleador técnico, un peleador experimentado. Qué cuidado. Cuando vamos a ver aquí la repetición de lo que fue un segundo episodio, donde vimos al ganés, este peleador africano que se iba con todo, que trataba de hacerse la difícil en la defensiva. Muy bien la experiencia por parte de este Joshua O'Kine, que hizo bien las cosas en un segundo episodio. Y como bien dijiste, Juan Obregón, aquí estoy, dijo el ganés, porque no está nada fácil para Marco Antonio Periván. Cuando sonó la campana, nos vamos para el tercer asalto. ¿Cómo llevas tus tarjetas, Jorge Arce? Fíjate, Ricardo, que hizo buen trabajo el ganés, pero no le alcanzó. Periván se lleva el round porque conectó mejores golpes. Lleva la pelea 20 a 18 a favor de Marco Periván, el que está actuado. Pues ahí están las tarjetas, doctor Alfonso Morales. Gracias, gracias. Ricardo López, señores y señores, Joshua O'Kine, es un peleadorazo. Un hombre que cuando sostenía su pelea número 8, ganaba el centro Walter, 66 kilos, 667 gramos de gana, el 27 de julio del 2008, 2001, ganó hacia calle Arje, en Acara, gana en una entrada que fue verdadera. ¡Vaya gané! ¡De offer! ¡Brota! ¡Vaya manera de contragolpear! ¡No se levantó! ¡Está conmocionado! ¡No se levanta! ¡Está conmocionado! ¡Está! ¡Lotal cayó! ¡De una manera dramática y lo tienes! ¡Efectivamente, doctor! Ya no, ya no puede seguir el ganés. ¡Vaya golpe! ¡Vaya precisión! ¡Está bloqueado, Ricardo! Está completamente noqueado Joshua O'Kine. Ahí van a requerir la asistencia médica porque qué golpazo por parte de Marco Antonio que salió a Pruper Iván que conectó preciso, asentado a este ganés que se la estaba haciendo difícil, estaba boxeando bien, pero lo conectaron y en el boxeo basta un solo golpe para cambiar cualquier situación en una pelea. Ricardo, tremendo error, tremendo error. La forma como cayó. Este que es el Joshua, el africano, iba liquidado. Iba liquidado. No se podía levantar. Y todavía llegaron a moverlo. Sí, 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 sí. Ahorita le están aflojando las agujetas de las zapatillas para que circule mejor la sangre y así no haya una coagulación porque vaya golpe. ¡Hay impacto! ¡Hay impacto! Cayó desmanejado, cayó sin meter las manos. Primero el golpe y luego el golpe a la caída. Golpeó con la cabeza en la luna. Dos golpes. Y además, Travieso, ya lo citabas, en cuanto a la diferencia de peso de lo grandote que se veía Pruper Iván cuando Kine realmente es un super-welter subido. Y ahí vemos también a Pruper Iván preocupado. Esa parte de humanidad entrañable que tiene la dulce ciencia, Travieso. Debe de tener cuidado, Chávez Junior, porque aquí Marco Pruper Iván acaba de mandar un mensaje muy fuerte a Chávez Junior. Oye, Osvaldo Kicler se sorprendió porque vaya la manera de caer del ganés. Está asustado, Lolo. Por suerte tiene bien la mirada este hombre. Hablando de Pruper Iván, Travieso, nunca ha tenido México un campeón del mundo supermedio. Y ahora hay tres merodeando por ahí. Así es. Chávez Junior, el propio Pruper Iván y el zurdo Gilberto Ramírez. Sin descontar al Dorado Reyes, no porque haya perdido. Vamos a ver la repetición. Ahí está la repetición en la toma militérica que nos envía la tecnología. ¡Qué, Oper! Vaya golpe. Oye, Ricardo, lo que es verdaderamente sorprendente. Lo que es, amables amigos, muy particular. Le metió el derechazo exactamente al pecho. Y vean nada más el estrago. Lo contragolpeó de una manera espectacular, Ricardo. Sí, efectivamente, por el medio de la guardia del ganés, entró ese Oper. Ese Oper en ascendencia, que es un golpe que vaya, que duele. Tú y yo los hemos sentido, Jorge, Travieso, Arce. Ese Oper entra derechito. Si no pega en el estómago, si no pega en el pecho, pega en la barba. Y vaya golpe. Y si no te pega en la manzanita, Ricardo, la garganta también, que duele mucho. O hasta la nariz se va, ¿no? Sí, efectivamente, aquí vemos la tecnología. Fue un Oper bien conectado a la punta de la barba. Sí. Y cae desmanejado el ganés. Lo estuvo cazando Marcos Peribán. Lo estuvo cazando muy bien. Lo agarró, lo encontró. Le metió ese tremendo Oper. Y cayó totalmente noqueado. Fuera de sí, fuera de órbita, doctor. Fue un impacto cráneo encefálico. Señoras y señores, amables amigos. Aquí lo tienen ustedes, la condición física, pero hay que tenerlo bajo observación los próximos 20 días. Efectivamente, doctor. El cerebro se inflama. Y qué golpazo en la ascendencia. Este Oper de mano derecha bien conectado. Ricardo, se me hace que se dio más fuerte el golpe que cae en la cabeza, en la lona, que el que le dio Peribán. Sí, fueron dos golpes. Fueron dos golpes. Vamos a escuchar. Señoras y señores, amables amigos de Televisa Deportes. Y comenzamos a ustedes del resultado final de esta gran pelea, gran noche de knockout. Su atención, por favor, el vencedor. El vencedor de este encuentro por knockout efectivo. A los 51 segundos del segundo round. El mexicano, Marco Antonio Peribán. Oye, Ricardo, Ricardo. Aquí Edmenester está de cerca el 22 de junio del 2013. Perdió Marco Peribán cuando enfrentó a Saco Vica. Fue una pelea cuando disputaba el cetro en Brooklyn, Nueva York, del Consejo Supermediano. Efectivamente, doctor. Y aquí estamos viendo el resumen. El resumen y luego este golpe en ascendencia. Qué Oper de mano derecha. Qué knockout. El ganés cae desmadejado a recibir la atención médica. Tengo el paso, Juan Obregón. Así es. Vamos con la entrevista con el que es Sacoat, con nuestra compañera Diana Vallenar. Muchas gracias, compañeros. Justamente con Marco Antonio Peribán. Lo prometido es deuda. Dijiste que ibas a terminar antes del quinto y lo lograste en este escenario. Así es. Yo sentí que hicimos una muy buena preparación en el gimnasio y por eso es porque me atreví a hablar. Sentía que íbamos a acomodarnos bien en la pelea. Ahora buscar sólidamente eso que tanto buscas, tal vez el título del mundo o revancha o también la pelea contra Chávez Jr. Así es, es lo que estamos sobre esa oportunidad grande del título nuevamente. Padu Yago, un peleador que al que ya conocemos, ya estuvimos arriba del rincón con él y pues espero que se me dé esa oportunidad. Perfecto. Bueno, compañeros, vamos a una pausa comercial y continuamos. ¡Vámonos, Diego! ¡Vámonos, Diego! ¡Vámonos, Diego! ¡Vámonos, Diego! ¡Vámonos, Diego!